Ok, entonces esto lo que pienso es lo que me estabas diciendo, entonces este, originalmente con esta línea que traes aquí, los este, los hoyos, bueno en particular este hoyo aquí, este hoyo porque aquí es donde estaba esa esquinita del corner, pero obviamente lo que, y este, este hoyo aquí, iba a estar aquí donde está este tornillo, iba a estar aquí, estás, pero entonces lo quiero mover así, donde está este, esto aquí es donde lo quiero poner, eso, este, eso va a ser que es, todos estos puestos aquí van a estar alineados, y a los, este es a los ocho pies, entonces, y con este poste, esto es de, nomás de referencia pues de, de este, de donde está ahí al pilar, entonces este sería el otro segmento, entonces tendríamos que cortar ahí el bloquecito, ahí nomás un poquito nomás, y es todo, pero dime lo que piensas tú.